Música Buenas tardes queridos vecinos, estamos ahora en la calle 13 con Huacolda, población Villa de la Cultura. Aquí estamos construyendo una de las tantas multicanchas que se van a construir. Algunas son de hormigón, de baldosa, otras de cancha de pasto sintético. En este caso, estamos aquí en una cancha de pasto sintético, que tiene una medida especial de cancha, por supuesto, de esta naturaleza. Tenemos una reja en altura, para que efectivamente, de alguna manera, los vecinos no les molesten la práctica deportiva. Al contrario, los vecinos están muy contentos, muy alegres. Se hizo con participación ciudadana. Ellos también pidieron juegos, máquinas de ejercicio, que ya se están instalando las máquinas. Los juegos infantiles se han instalado en el sector que está al costado de la cancha. También tenemos mobiliario para que la gente se recree. O sea, va a ser una multicancha que va a ayudar a mejorar claramente la calidad de vida de nuestros vecinos y que nuestros jóvenes y niños practiquen el deporte, la recreación. Y de esa manera, ¿cierto?, tengamos niños y jóvenes sanos. Así que, también estamos invitando a que las mujeres participen acá en las distintas disciplinas deportivas que se pueden practicar en el pasto sintético. Un abrazo para todos mis vecinos. Seguimos progresando en la comuna de San Ramón.